Hola amigos, hoy vengo a hablaros de la Game Boy y los accesorios que necesitáis sí o sí para disfrutar al máximo de vuestra consola. Como siempre, os voy a hablar de los accesorios que son más o menos imprescindibles ya que tienen infinidad de accesorios estas consolas antiguas, pero muchos de ellos son inútiles. Os voy a comentar solamente los que de verdad os hacen falta. Bueno, primero os enseño la Game Boy, esta consolita portátil de Nintendo que es una maravilla. A mí me encanta a pesar de ser en blanco y negro, bueno en blanco y negro realmente no, y 8 bits nada más. Pero para mí esta consola, vamos, me dio muchísimos años de jugar y de disfrutar. Bueno, ¿qué necesitamos para disfrutar al 100% aún en estos años de esta consola? Bueno, primero obviamente juegos y si es posible a vuestros juegos, compradle cartucheras, cartucheras de plástico como estas que las podéis encontrar baratas en muchos lugares como AliExpress, Amazon, Ebay, en muchísimos sitios. La podéis encontrar, no tengáis vuestros juegos así porque están muy desprotegidos. Si queremos que nuestros juegos duren durante muchísimos años, muchísimos años más, compradle unas funditas de plástico, estarán mucho mejor. Otra cosa que nos hace falta para nuestra Game Boy es el Cable Link. El Cable Link unía a dos Game Boys y podía jugar a dobles o en juegos como Pokémon. Era esencial para capturar a los 150 Pokémon que había en esta versión. Porque había unos Pokémon que había en la versión roja, que no existían en la versión azul y te los podías ir intercambiando. Y también al principio, para conseguir a los tres iniciales, tenías que jugar la partida tres veces y cambiártelos con un amigo. Seguimos. Una cosa que os va a venir muy bien es esto. La Game Boy funcionaba y funciona con pilas. Y si queremos ahorrar en pilas cuando estemos en casa, lo ideal es enchufarla a la corriente. Así que una fuente de alimentación para Game Boy es algo que nos puede faltar. La fuente de alimentación se conecta en esta ranura de aquí. Y esto a la corriente. La pantalla de la Game Boy no se ve de noche, así que un aparato que yo sí me decidí a comprar en su día, fue el Light Magic, una lupa y luz para nuestra consola Nintendo, que funciona con pilas y se las comía que daba gusto. El Light Magic funciona con dos pilas. Y pulsando el botón de encendido, se enciende la lucecita y ya está funcionando. Esto no tiene más historia. Una pantalla lupa con dos bombillas que se conecta aquí a la Game Boy. Y ya podemos jugar. De esta forma podemos jugar con nuestra Game Boy de noche. Y ya por último, el último accesorio que yo recomiendo tener para vuestra Game Boy es este. Es una mochila especial para Game Boy. Aquí podéis poner vuestros manuales de juego, vuestros manuales de instrucciones, todo. Ponéis vuestra consola, vuestros accesorios, como por ejemplo el Magic Light, Light Magic. Podéis poner juegos. Aquí en este lado podéis guardar bastantes juegos. E incluso podéis guardar el cargador y el cable Link. El problema de estas mochilas, que estaban muy chulas, muy bien diseñadas, era que estaban muy limitadas para muy poquitas cosas. Pero si hacéis de otra mochila, una bandolera, cualquier cosa para guardar el resto de juegos que tengáis de Game Boy, ya podéis ir con todos vuestros juegos y pegaros un buen vicio allí donde vayáis. Así que eso es todo. Estos son los accesorios que yo recomiendo para vuestra Game Boy clásica o incluso para vuestra Game Boy Poker. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!